... Como ya he dicho en vídeos anteriores, los controladores de la información, componentes de la Corporación Arconte, componentes del Grupo de la Oscuridad, que controlan el planeta, disponen de un grupo y de una tecnología que trabajan en el rastreo de tecnología antigua procedente de grupos de seres de la luz, razas extraterrestres infiltradas en el planeta que buscan la liberación de las especies en proceso evolutivo. También buscan bases subterráneas y submarinas de quienes rebelaron al grupo, de Nephilings, Anunnaki rebeldes, sus tecnologías y otros artefactos, o parts, objetos fuera de tiempo, que hacen desaparecer y guardan envases ocultas al humano esclavo. Uno de estos descubrimientos, que fue posteriormente en parte filtrado al gran público por un excientífico de los servicios secretos, fue el de los llamados Wingmakers. La historia conocida nos dice que unos excursionistas en el año 1972 descubrieron por casualidad una cápsula del tiempo escondida en el interior de una pared del Cañón del Chaco. Dicen que estos excursionistas dieron parte del hallazgo a las autoridades y de inmediato un grupo del gobierno que se llama Acio y que se dedica a buscar artefactos extraterrestres, etcétera, llegaron allí para revisarlo todo. La Acio organizó un equipo de investigación interdisciplinario para determinar la naturaleza exacta del sitio y tratar de descubrir los artefactos adicionales. La Acio es un departamento secreto y no reconocido por la NSA. Tiene su sede en Virginia, pero también cuentan con personal en Bélgica, India e Indonesia. Ellos son en gran parte desconocidos, incluso para los altos directivos dentro de la NSA. La Acio es la organización más secreta dentro de la comunidad de inteligencia. Su agenda es investigar, asimilar y replicar las tecnologías o descubrimientos de origen extraterrestre. Su personal consiste principalmente de científicos que son totalmente anónimos. Son quienes se dedican a buscar estas tecnologías. Son parte del grupo de los que yo llamo los rastreadores. Esta organización secreta está en posesión de tecnologías que están muy por delante de cualquier otro centro de investigación en el planeta. Encontraron en ese lugar un artefacto conocido como la brújula, que parecía ser una forma poco frecuente de tecnología y fue encontrada entre los artefactos más típicos como cerámica y herramientas simples. La brújula estaba cubierta de extraños símbolos jeroglíficos, algunos de los cuales también fueron encontrados en la cerámica. Los pictogramas que se encuentran en la zona habían aparecido inexplicablemente y eran notablemente diferentes que cualquiera de los otros petroglifos indígenas o arte rupestre encontrado en el suroeste y en todo el continente. Tan pronto como surgió el proyecto como investigación prioritaria, cayó en los archivos de la NSA bajo el nombre en clave La Antigua Flecha. Los rastreadores derrumbaron parte de la zona y realizaron excavaciones en el lugar y abrieron una sección del sitio de la Antigua Flecha. Tras su descubrimiento en 1972, oficialmente fueron ocultados y fueron puestos fuera de los límites para excursionistas y campistas. Fue ocultado a la vista del público en general, para que no vieran lo que hay y existe, tecnología, etc. El desprendimiento de rocas había expuesto una entrada a una cueva oculta que llevaba a lo profundo de las paredes del cañón. En el fondo de esta caverna, el equipo de investigación descubrió una entrada bien escondida en el interior de la pared del cañón o estructura de la roca del sitio de la Antigua Flecha. Allí encontraron un sistema de túneles y cámaras que habían sido excavadas en la roca sólida. Había un total de 23 cámaras, todas intrincadamente conectadas a un pasillo interior y cada cámara sostenía una pintura mural específica, series de pictogramas, escritos jeroglíficos y tecnologías alienígenas en estado de criogenización. Los descubrimientos, como en otros hallados en otros lugares del planeta, fueron requisados y jamás se harán públicos. Estos hallazgos o parte de ellos los conocemos por filtraciones internas de dichos grupos. Una cultura extraterrestre estableció una colonia en la Tierra en el siglo VIII, según dicen, y se aisló a sí misma dentro del cañón Antigua Flecha. Trajeron con ellos una misión muy precisa, dejar una masiva cápsula del tiempo. Las 23 cámaras separadas parecían estar unidas entre sí para formar un mensaje específico. En la cámara 23 y la final se recuperó un pequeño disco óptico que contiene información digital que podría ser la clave para descifrar los artefactos hallados. Los científicos analizaron el disco, pero al principio no pudieron encontrar la manera de acceder a su contenido. Los mejores expertos en informáticas de hacio fueron llamados para desbloquear el disco codificado. El disco contiene cartas estelares, índices de traducción, glosarios y todas las respuestas a los diversos misterios de sus creadores. El disco óptico fue considerado como la clave para desentrañar el significado de la cápsula del tiempo. Científicos del equipo de investigación descubrieron que el disco podría ser desbloqueado mediante la comprensión del significado de las pinturas murales en cada una de las 23 cámaras. En sus mentes no era una solución compleja tecnológica, sino más bien una solución de idioma o traducción que abriría el disco. Después de mucha persuasión, la Asia acordó permitir que investigadores montaran una réplica del contenido de la cápsula del tiempo. La réplica de la cápsula del tiempo consistió en planos detallados y fotografías de todos los artefactos de cada una de las 23 cámaras, incluyendo detalladas fotografías de alta resolución de las pinturas murales. A los científicos se les permitió continuar su investigación en su tiempo libre, siempre y cuando mantuvieran el máximo secreto y reportaran todos sus hallazgos directamente al jefe de la división Acio y director del proyecto. El disco óptico estaba almacenado de forma segura en una urna dentro de la Acio. Mediante el idioma sumerio, decodificaron la información del disco. El disco óptico, claramente, una facción rebelde Anunnaki había introducido información en dicho disco. Una vez que fue programado en la computadora un índice de traducción, los datos podrían ser impresos y visualizados en el monitor en su forma jeroglífica. El disco contiene documentos filosóficos y científicos, poesía, música y una introducción a la cultura y la identidad de sus creadores. Detalle importante es que la música está en la frecuencia 432 hercios, una frecuencia que desbloquea el ADN. Los creadores de la cápsula del tiempo se referían a sí mismos como windmakers, los creadores de alas. Representaban una versión futura de la humanidad que vivía unos 750 años en el futuro. Afirmaron ser portadores de cultura o los que traen las semillas del arte, la ciencia y la filosofía a la humanidad. Habían dejado atrás un total de siete cápsulas del tiempo en varias partes del mundo para ser descubiertas según un plan bien orquestado. Su objetivo era ayudar a las próximas generaciones diferentes de seres humanos a desarrollar una cultura global, un sistema unificado de filosofía, ciencia y arte. A principios de 1997, el científico de Acio, que había descubierto originalmente el código de acceso del disco óptico, se volvió extrañamente preocupado e interesado en la misión de los windmakers. Estaba convencido de que la Acio nunca compartiría el descubrimiento con el público y estaba seguro de que era muy importante retenerlo. También afirmó que estaba en comunicación con los windmakers y que estaban observando el progreso de la Acio y que en el momento oportuno pondrían la cápsula del tiempo y su contenido a disposición del público en general. Esta afirmación preocupó a la Acio y en particular al director del proyecto La Antigua Flecha, que eventualmente recomendó un permiso de ausencia para el científico. El científico tenía miedo de que sus recuerdos pudieran ser alterados o destruidos por completo, por lo que desertó de la Acio. Poco después, el científico desapareció, pero antes de su desaparición, algunos de sus materiales con respecto a los windmakers y su cápsula de tiempo fueron dados a un periodista que él había seleccionado al azar. Al periodista se le dieron fotografías, música, poesía, obras de arte, índices de conversión, copias de documentos secretos y una variedad de textos filosóficos traducidos que todos se derivan del proyecto La Antigua Flecha. Este periodista que filtró la información está en paradero desconocido. La corporación lo persigue para acabar con él. Igualmente ocurre con el científico que salió del grupo. Ya que estos materiales han sido publicados en contra de los deseos de la corporación, incluso se ha desvirtuado el mensaje y como en todos estos casos, mediante agentes pagados en Internet y otros medios de comunicación, lo han catalogado de desinformación, cambiando además los mensajes allí encontrados e inventando historias sobre el hallazgo y la procedencia de esos windmakers. Antes de que el científico de la Acio se hubiera puesto en contacto con dicho periodista, a quien en lo sucesivo se haría referencia como el doctor Anderson, sentía poco o ningún interés en los asuntos relacionados con viajes en el tiempo, extraterrestres, organizaciones secretas o cualquier otra cosa similar a estas cuestiones. El periodista explica que cuando inicialmente escuchó la historia le pareció absurda, pero mantuvo la objetividad periodística y se reunió con el doctor Anderson. El doctor Anderson le entregó fotografías y dibujos de tecnologías de aspecto extraño que tenían extraños símbolos grabados en su envoltura exterior, o sea, tecnología Anunnaki. Además le entregó tablas de traducción, protocolos de cifrado, cartas estelares y docenas de memorandos del departamento Acio discutiendo el proyecto Antigua Flecha, todo incluyendo cerca de 400 páginas de texto filosófico de tal autenticidad que no fue capaz de ignorar. No deseaba dinero ni reconocimiento. Su única petición era decidir la mejor manera de llevar estos materiales al público en general. El doctor Anderson le dijo que esto sería rastreado por la Acio, que tenía operativos de alto nivel, tanto en la NSA como en la CIA, y en el mejor de los casos sólo invitaría a tácticas de desinformación de una agencia o de ambas. Este periodista está en posesión de ciertos documentos que colgó en el sitio web de los Winmakers y dijo que si algo llegara a sucederle, ha dispuesto que estos documentos sean compartidos con las compañías de comunicación más importantes que conoce. Él dijo que el único interés es la liberación de estos materiales al público y que la gente decida qué hacer con ellos, con esta información. Esta historia es demasiado importante para ser retenida en las manos de una organización de élite, dijo, cuyo único interés es volver a diseñar las tecnologías encontradas en el sitio La Antigua Flecha y aplicarlos a su propia agenda, sin importar lo noble que esa agenda pueda ser. Estos documentos proporcionan evidencias de esta organización secreta, conocida como la Acio, y sus consejeros de élite son nombrados y sus identidades reales son expuestas. El periodista dijo que parecía más adecuado colocar la información en Internet para permitir a una audiencia global acceder a ellos. También dijo que tiene un amigo en quien confía por completo y que ha creado el sitio web de los Windmakers. El doctor Anderson le advirtió además que la Acio tiene una versión avanzada de una tecnología basada en la visión remota. Visión remota es la capacidad de determinar el paradero de las personas a través de visión psíquica por alguien capacitado con esta tecnología. El doctor Anderson insistió en que era una de sus tecnologías más temidas por aquellos dentro de la Acio. El periodista dijo lo siguiente Créanme, yo sé que toda esta historia puede parecer imposible pero yo solo puedo decir que he visto los planos detallados y fotografías de los artefactos extraídos del sitio de la antigua flecha y no son con toda seguridad de este tiempo ni de este planeta. Son diferentes a todo lo que he visto. Soy un simple periodista sin ningún interés personal con relación a las operaciones secretas del gobierno, extraterrestres, viajes en el tiempo o artefactos alienígenas. Yo no estoy aquí para convencer a nadie, simplemente quiero dar a conocer este material y que cada individuo lo tome como quiera. Voy a añadir documentos y artefactos en el sitio antigua flecha cuando sienta que es seguro hacerlo pero por ahora hay suficiente material en este sitio para introducir a alguien en la cultura de los winemakers. Espero que se tome el tiempo para sumergirse en estos materiales. Si lo hace usted podría sorprenderse esto fue escrito el 23 de octubre de 1998. Ellos son expertos en la interacción sutil con la humanidad con el fin de desarrollar su comprensión del entorno cosmológico en el que la vida evoluciona y se transforma. Los winemakers incluso aparecen físicamente pero debido al cambio de tiempo desde donde provienen o la dimensión de donde proceden sus cuerpos aparecen ser de luz parecen ser de luz y su comunicación siempre es telepática. Según registros del sitio de la antigua flecha fueron los winemakers quienes originalmente sembraron vida sobre la tierra y facilitaron saltos evolutivos de la vida y las transformaciones biológicas. Estos winemakers son parte del grupo de Enki el genetista y los llamados Kadistu aquellos que están alineados con la fuente original seres de la luz que se infiltran en la humanidad para liberar al planeta. Ellos trajeron una biblioteca de códigos genéticos que a través de la experimentación produjeron a la especie humana y por supuesto muchas otras formas de vida en la tierra. A través de su tecnología de viaje en el tiempo ellos han plantado cápsulas del tiempo desde su tiempo futuro esperando proporcionar un sentido de conexión con nuestro yo futuro y una comprensión del destino humano. Ellos parecen estar particularmente interesados en ayudar a los seres humanos de hoy en día a construir una cultura global. Ellos predicen que para el tiempo en que se descubra su última cápsula en 2023 internet será el punto focal de la nueva cultura global y se convertirá en la puerta de acceso a un conectado sistema nervioso digital intragaláctico. Por eso la corporación está bloqueando el internet está poniendo tanta censura en internet sobre todo a quienes hablamos de estos temas. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!